Y por todo gente que no estáis, soy Mr. Quero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy gente empieza un nuevo ciclo, hoy empezamos con Brawl Stars y va a ser el contenido que más subirá el canal durante no sé cuánto tiempo Así que ya veremos Y sí, antes de que me lo pongas por los comentarios, porque sé que este comentario va a estar Se ha venido por moda el Brawl Stars Quero Rodríguez Y sinceramente, mi respuesta, te voy a decir que sí, efectivamente Una de las razones por las cuales he venido ha sido porque está de moda, efectivamente Me duele decir esto porque la verdad es que a mí no me gusta jugar a nada por moda O sea, yo nunca he jugado a nada por moda, tanto Fall Guys como Fortnite Empecé a jugarlo desde antes que estuviese de moda, desde los primeros días del juego Y sinceramente, o sea, veréis que quizá he jugado algo que esté de moda Pero a lo mejor he jugado dos, tres días o cuatro días y ya está, han sido juegos de ese momento Por ejemplo, el Suica Game, el Suica Game sí que lo jugué porque todo el mundo lo estaba jugando Y digo, voy a probarlo, pero lo jugué nada, tres, cuatro días y ya está, y lo dejé de jugar También me hace mucha ilusión jugar a Brawl Stars porque todos mis amigos con los que jugaba Fall Guys Y algunos otros del grupo de amigos que tengo en internet Están jugando también todos Brawl Stars Entonces, desde la época del Fall Guys no pasaba esto, la verdad Tanto Rodri, como Héctor Ruiz, como Godey, o sea, todos ellos son amigos míos Y todos ellos juegan a Brawl Stars ahora mismo, entonces me hace ilusión, la verdad Bueno gente, os voy a explicar cómo ha sucedido esto, ¿vale? Hace cinco días, el 31 de marzo, subí una foto a Twitter donde me descargué el juego Y enseñé mi cuenta de Brawl Stars a la gente, básicamente Porque yo empecé a jugar al juego cuando salí, antes de que saliese el juego en España O sea, hace muchísimo tiempo Y claro, al ver la gente esta foto me empezaron a decir mucha gente Que no tienes esa skin, esa skin es increíble, es la mejor skin del juego, no sé qué Es la más exclusiva y yo como, ¿qué está pasando? No me entero de nada, en plan, ¿qué? Entonces, estos días de la temporada pasada, los últimos tres días de temporada Me compré el pase premium, el plus este Y me hice el pase entero en un solo día O sea, estaréis viendo por aquí la foto del pase completado Y la verdad es que me enganché muchísimo esos tres días Dije, bro, o sea, me he viciado, o sea, rollo, estoy viciado al juego, la verdad Así que decidí comprarme un iPad Y básicamente, pues con este iPad ahora Voy a hacer streams del juego Y estoy subiendo contenido a todas mis cuentas Tanto a Twitch, como a TikTok, como a YouTube Así que nada, gente, si os mola este juego Y si os molaría que subiese más contenido de este juego Dejar un like en los comentarios No sé ni qué iba a decir, la verdad Dejar un like, suscribiros si sois nuevos Y poner algo en los comentarios de qué os gustaría ver de contenido de Brawl Stars Porque la verdad es que yo estoy muy perdido, soy nuevo Me gustaría saber, pues, que me dijeseis qué os gustaría ver y tal Así que nada, gente, os dejo con mis primeras partidas en el Brawl Stars Espero que os guste mucho el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Nueva tienda La verdad es que no me entero de absolutamente nada de esto Skins, obviamente, no me voy a comprar porque todavía no sé nada del juego Vale, ¿esto qué es? Nueva reacción del jugador Gratis Oye, pero esto se lo dan gratis a todo el mundo, ¿no? Entonces, no tiene mucho... No mola mucho Gratis eso también, vale Y ya está, ¿no? Creo Escribir código Bueno, de momento, no voy a poner nada por si acaso A ver si me aceptan He pedido el creator, no sé qué, de Supercell A ver si yo qué sé, si cae, ¿no? El código Compra el pase De una, se compra A ver, perfecto, ya lo he comprado, gente Vamos para allá Listo ¿Os imagináis que el primer stardrop que abro en directo es un legendario? Me vuelvo loco, ¿eh? En tres días que llevo jugando no me ha tocado todavía ningún legendario O sea, me han tocado como tres o cuatro míticos Pero legendarios ni uno Vale, ese viene, ¿eh? ¿Te imaginas? No, no, no creo, ¿no? No creo, ¿no? Pero, pero... Hostia Tío, ¿te imaginas? Me hubiese vuelto loco ahora mismo, ¿eh? Sí, hombre Que manda una skin en el primer stardrop Que pillo, ¿qué es esto? Bro, eso es una locura, ¿no? O no, no sé Sí, hombre, primera partida Locura eso, ¿eh? Dentro de poco, gente Para la semana que viene Tengo preparada una sorpresa muy, muy tocha O sea, muy, muy guapa El sonido Se escucha A ver, un momento Mato a estos Vale Me quedo matado Ah, coño, que estás ahí en medio No lo dije Son bots ¿Cómo sé que son bots? Madre mía, tú Pero qué cojones ¿Cómo que son buenísimos? Esto así Eh... Bro, quitan muchísimo, tío Tienes pocas copas Ya Claro Tiene sentido Vale Mierda ¿Por cómo se mueven? Vale, o sea que me están matando bots, ¿no? Puedo perder una varilla contra bots Eso me gusta Bro, que perdemos Vale Eh... Perfecto Vale Tío, va atrás, hombre Bueno, ya ganamos con esto Eh... Regenerate la vida, por favor ¡No mueras! ¿Pero qué haces? ¡Mi compañero! Vale Si pierdes contra bots Te quitarán copas Ya, hombre, supongo Joder Me quitan Todo Joder 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 Suéltame el brazo En plan Es mi primera partida en directo, tío O sea, bro Suéltame algunos personajes Sí, sí Los iré subiendo poco a poco Los personajes Claro, o sea Yo creo que lo primero La clave es subir copa Y después ya nos meteremos Con el competi Igualmente En los desafíos Hay que ganar partidas En el competi Así que... Así que eso Jugaremos también competi ¿Estos son bots, sí, no? O no No sé Vale Está una bala Listo Vale Se muerto Muerto Vale Vale Muere, hombre Cuidado Vale Vale, bien Nos queda poquito ya Pilla, pilla Atrás Pilla ¿Qué más? Una más Listo Ya está Para atrás Tiene para atrás Vale Ya está Sí Yo maxea mínimo 5 brawlers Antes de jugar competitivo A ver, yo subí 3 brawlers al 9 Estelar, sí, hombre 8 No pareces principiante Bueno Lo bueno que tengo yo Es que soy bastante enfermo En todos los videojuegos La verdad O sea, supongo que en un tiempo Como al menos se me dará bien Lo que más se me va a complicar Es saber utilizar todos los personajes Porque al final Es como el LOL, ¿sabes? Rollo A lo mejor te metes en el LOL Y te aprendes a jugar un personaje Pero claro Luego tienes 200 personajes más para jugar O sea Más 500 reset Ah, vale Si pasas de 500 Cuando acaba la temporada Se resetean a 500 copas Los personajes ¿O cómo? Ok El personaje ese del veneno También lo lleva a mucha gente Y también está bastante Oh, roto Está guay O sea, como que hace bastante daño eso Tocaíto eso Le he dado, tío Madre de Dios Qué bueno Vale Tengo otra vez la ulti Vale Esto está tocado Tengo otra vez la ulti Vale Cuidado Mierda Esto no llega Vale, ok ¿Sabes lo que me pasa también? Mierda Me cuesta hablar mientras juego O sea, rollo Porque como estoy concentrado ¿Sabes? Supongo que en el futuro Me dejará de pasar eso Vale Vale Si te resetean los 10 brawlers más altos Es a partir de 550 Ah, vale Está guay eso O sea, que por ejemplo Ahora la clasificación habrá bajado las copas ¿No? De todo el mundo O sea, creo que había 100 100.000 y pico O sea, 100.000 y pico copas Los primeros Que no maxea la cuenta Esta temporada ¿Cuánto dura cada temporada? 27 días 50.000 copas en 27 días no se puede Tío, ají La gente que juegue mucho a Brawl Stars ¿Cuánto sería, rollo Un número decente de copas Para llegar en 30 días Jugando habitualmente? No llegas ni a 20.000 15.000 Vale Veo entre Entre 10.000 y 20.000 copas Veo más o menos 40k súper fácil Joder La gente Tiene mucha esperanza La gente Gracias por ver el video.